Música Al ser humano destructor se lo lleva el chullacháqui Ay, ves al grande predador llorando en pichanáqui Y el ser humano destructor Hemos organizado con las facultades de enfermería y con teoría de la noche Este evento que implicaba elaborar paneles Un tanto para difundir en los estudiantes la problemática mundial actual Respecto al medio ambiente, al agua, problema de la destrucción de los zonos El problema del calentamiento global Y también tocar el tema de biodiversidad O sea, es cierto que no se pone a pensar la biodiversidad está presente en nuestra alimentación Nuestra alimentación Y hoy en día también es un problema ambiental mundial El hecho de que se esté perdiendo biodiversidad Música Ah, excelente Porque nos motiva que nosotros también como universitarios Nos preocupemos por el medio ambiente Y sobre todo a consumir también las cosas que son nuestras Música Aparte tenemos el tema de tratar la biodiversidad Que son los productos peruanos Y aprender sobre sus propiedades Tener conocimiento que uso medicinal tiene Música